Muy buenas sentíos, bienvenidos de nuevo a The Last of Us, parte 1. A ver cómo afronto esto. Vale, no los pillan. Y ahí hay uno, cuidadito. Y ahí hay arriba y otro. Molaría tener un silenciador, ¿eh? Vamos a intentar subir, que yo creo que va a ser mejor. Vale, cogemos a este. Y ahí hay otro. A que viene para acá y me pilla. Mierda, me ha pillado. Me ha pillado tal cual, pero eso no me ha pillado. ¡Dios! ¡Adelante, yo os cubro! ¡Entendido! ¡Fuck! Me gusta más el revólver. ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Pero chico! ¡Madre mía, qué putada que ha venido justo. ¡Qué putada, eh! Chaval, y no había sacado el arma. Digo, me gusta más el revólver y justo se aparece ahí. ¡Madre mía! ¡Qué mala suerte! Igual que ahí. Vale, vamos. Me he entendido. Vale, está allá abajo. Igual es el que debería sacar. Vale. ¡Cuidado! ¡Putas ratas! ¡Sí! ¡Ah! ¡Me he quedado sin balas! Voy a tener que sacar el fusil, sí. A ver dónde están. Yo creo que me van a subir, eh. ¡Míralo! A ver si me puedo deshacer de ellos. Y si aparece... Y le pegamos otro tiro. Es que está por ahí. Está... Está escondido. ¡Bien! Mira, ahí hay otro. ¡Cuidado! Vale, otro menos. ¡Dios! ¡Pero que está aquí! Mira, ahí abajo hay otro. ¡Recarga, por Dios! Ahí estamos. ¡Muy bien, chica! ¡Sí! Como no me ayudes, estoy jodido. Me prácticamente se ha quemarropa, ¿no? Eso. Pero bueno. Joder, que es que... Pero ¿cuánta gente hay aquí? ¡Dios mío! ¡Pero cuánta gente había aquí! ¡Muy bien, Eli! Me han dejado prácticamente seco, ¿eh? De munición. ¿Cómo lo hice? ¿Qué tal algo más? De tu talla. Solo para caso extremo. Vale. Ha sido bestial, ¿eh? Vamos. Menuda pelea ha habido aquí. Está puesto el seguro. ¿Sabes cómo quitarlo? Lo sé. Hombre. Tampoco tendrías... ¿Por qué? No es un juguete, efectivamente. Vale. Quítame el cóctel molotov y ponme la escopeta. He dicho que me pongas la escopeta. Vale, gracias. Eso es. Que luego me la lías. Le doy a recargar y me tiras un cóctel molotov. Sí. Vale, cógelo. No hay nada por aquí. Necesitamos munición, ¿eh? Vale, coge. Necesitamos munición. Mira, botiquines. Bien. Esto también. Y no están los cadáveres de ellos, con balas y cosas así. Que sería lo suyo. Ya no queda ninguno de ellos. Sí, venga. Vamos a mirar por aquí. A ver si hay algo de interés por algún sitio. Hay algo por aquí. Que nos pueda interesar. Por ahí seguimos, ¿no? Pues yo creo que no hay nada más. O bueno. O no sé. O a priori no hay nada más. No sé si por aquí... Que se dan sus partiditas. Mira, aquí sí que hay algo más. Eso me refería. Bien. Vamos a ver con... Con qué balas me han dejado. Balas de arco. Y con tres balas de pistola. Tenía explosivos que podía haber utilizado, la verdad. Sí. Vale, te toca, Eli. Voy. Se atasca la cadena. Espera. Ya estoy. Mejor. Lo malo si vienen infectados. Lo puedo quitar del medio. O igual es un error. Porque hay infectados dentro o lo que sea. Y te quedas ahí encerrado. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Pero lo vamos a averiguar. Lo vamos a averiguar. Bueno, no es un error porque hay que llegar allí. Y lo necesitamos. Bien, bien. Eso me tranquiliza. Vale, así lo tengo que poner de lado. No voy a necesitar. A ver si va a ser una de estas decisiones o lo que sea, vitales. Hay algo por ahí. Hay algo por ahí. Vale, vamos a ver. Está bien. Adelante. O sea, hay que aumentar sobre todo lo que es la velocidad de disparo. Podemos meterle, no sé. El retroceso. Poder disparar el arma más rápido. Eso está claro. Capacidad del cargador. Alcance, que no le podemos meter. Y recarga el arma más rápido. Pues creo que sí. Dale. Aunque sea un poquito. Luego vamos a ver. Quiero ver una cosa. La pistola, sobre todo el revólver. Esto requiere uno. El arma más rápido. Y recargar el arma más rápido. Voy a meter otro punto a esto. No podríamos aumentar la velocidad de recarga. Venga, meterle otro puntito. Y ya no le voy a meter nada más. Le va a cambiar el tambor. Vale. Atrás. Y atrás. Yo creo que así está bien. Ya se ha aprendido a sirvar, ¿eh, Eli? Eh, aquí hay cinco. Por cierto, hasta hace un montón. 85, eso se iba a decir. Pues no sé. Usa una daga para liberarte del agarre de un chasqueador. No estaría mal. Velocidad de curación. Velocidad de fabricación. Distancia del modo escucha. No sé meterle un puntito a esto o esperar a la salud máxima. Meterle otro punto de salud máxima. Pero voy a esperar, sí. Perdón. Voy a esperar. Sí. Mierda. Agáchate. ¡Ay, Dios! Nada. Apaga la linterna. Menudo par de días, ¿eh? Pues ya ves. Joel, yo que tú apagaría la linterna. Sí. Zapatos viejos. Nada de nada. Para eso los habéis matado. Vamos. Es que no tiene sentido, por Dios. Salvajes. No podemos hacer nada. Les han matado por nada. Tal cual. Ya, Eli. Les han matado por nada. Vamos hasta ese puente. Sí. Y no hay nada, ¿no? Cuando venían esos, se apaga la linterna. A ver si te van a oír. Que ya cuando ponen el vídeo, pues no da tiempo. Al menos pudieron acabar por fin con esos dos. Sí, me voy a ayudar. Claro que estaban fuera. Corredores. Ahora solo necesitamos encontrar un punto de uno en el vídeo. Adiós. Aquí nos están buscando. El ejército en ese vehículo. ¿Cómo coño se cargaron a todo el grupo? Sigamos buscando. Quiero acabar antes de la noche. ¡Guau! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Pues me las coquetas! ¡Que me las has cambiado por estrangular a ese! Sí. Me alegro. Ya, ya, ya. Están huyendo. La mayoría de sus fuerzas se han retirado a Liberty Avenue. Atacaremos a medianoche. Reunita a todos los que puedan luchar y armadlos. Si te puedes mantener en pie, puedes luchar. Los que se niegan a pelear con nosotros serán eliminados. Cualquiera que apoye al ejército se convertirá en un ejemplo. Esta noche pondremos fin a la tiraría y comenzaremos una nueva vida por nosotros mismos. Estos son el ejército. Ya. Madre mía. Vamos a dar una vuelta por aquí. Que no creo que haya peligro, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Por lo menos de momento, no. Vale, baja Joel. Muy bien. Por aquí. Yo soy muy cabezota. No ponéis nada por aquí típico para lootear detrás. No sé. Para que se lo curra mirando. Pues no. Parece ser que no. Pues los coches de policía en el maletero. Ahí. No sé. El más potente es el revólver, ¿no? Con dos disparos, sin darles en la cabeza, claro. Los matas, ¿no? Con el revólver. Y la pistola son tres, me parece, ¿no? Mira, aquí hay una trampa. ¿De Market Street? Sí, están yendo por esta zona ahora. Quizá el que salga. Espero, por Dios, que esos turistas den la cara. Tienen que estar en la zona. Eso es el vida. Yo diría que era tu día de suerte. A tu derecha. Joel, hay un tío en la segunda planta. Ahí mismo. Sí. Ya. Lo veo. Muy bien. Agáchate. Pero ahora mismo... Sí, hombre, ¿qué vas? Que no quiero volar por los aires. Y ahí hay otra igual. Y claro, lo suyo sería... Está mirando para acá. Podría haber un ladrillo o algo, ¿no? Joder, si está aquí... Me va a ver. Por la gracia. No hay nada aquí, ¿no? Vamos a intentar subir. A ver si les podemos pillar. Podría haber pillado ahí. Con el cuidadito que estalle el otro. Ha visto el cadáver. Te podías acercar a mirar, a ver. Y todo eso. Ah, viene otro. Si le puedo enganchar aquí en la puerta. No me pongas esta, por Dios. ¡Cúbreme! Entendido. Vale. Pasa por él. Ponme la escopeta, por Dios. Es que te la cambia cada vez que les agarras. Por aquí no hay nada. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Sí, me ha visto, pero yo a él no. No, tío, nada de nada. Está ahí. Yo no sé si de un balazo me lo podré cargar. Vale, hay otro allí. ¿Y detrás hay alguien? Por aquí no hay nada de nada. ¡Tampoco! ¡Joder, cuántos hay! Por Dios. Quitaba munición, eh. Mira, ahí está el tercero. Podrían venir los dos juntitos. Y les hacía la foto. Muy bien, Eli. ¡A tu derecha! Sí, no le he dado, ¿no? Pero si no, la quemarrota, por Dios. No tengo un barba en la verdad. Pero, por Dios, Joel. Eli, ¿podías disparar? ¡A tu izquierda! No, no, venga, tío. No me mates, por favor, por favor. Deja que me largue. Lo siento. Lo siento, pero es lo que hay. Hemos estado cerca. Hemos estado cerquísima. Estoy sin munición ninguna. Madre mía. Igual no le he enseñado una buena lección a la chica. La verdad. O sea, me estás contando que ninguno de ellos tiene munición. No tienen nada. Pues que estoy sin balas. No tengo nada. Pero nada, eh. Me lo he cargado Rambo con el arco. Yo lo estoy disparando, ¿no? Sabéis que al Zera me refiero, ¿no? Pues nada. Yo aquí no veo munición de ningún tipo. Mira, si te tiene la pistola ahí, en el suelo. Si es que nada, nada de nada. Ah, bueno, el revólver. El revólver tiene seis balas. Recarga. Supongo que este fue el fin de esta zona. Ven aquí, Eli. Vale. Vamos. Eso es. Muy bien. Perfecto, hombre. Sí, señor. Por lo menos tenemos seis balas ahí. Porque iba repletito de munición, eh. Madre mía. Tampoco aquí no uso explosivos. No les tiro nada, claro. Casi hemos llegado. ¿Qué? Sí. Ah, digo, esto está un poco alto, ¿no? Pero por aquí no. Ahora si veis que ando buscando bastante, es por lo obvio. No hay nada por aquí, ¿no? En la cuarentena de Boston. Sí, en un sitio así. Hombre, el sitio no está mal. Lo único que, claro, toda la plaga esta y todo eso. Pero el sitio en sí no está mal. Vamos a ver si nos podemos hacer algo. Eh, sí. Botiquín, fábrica. 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 Eso es. Atrás. Y ahora. No me hagas el truco y saca el revolver. Eso es. Tú no me hagas el truco y el lío. Lo vi justo antes del brote. ¿En serio? ¿La destripa completamente al final? Nadie va a ser destripado. Es una estúpida peli de adolescentes. ¿Quién te trajo para verlo? No lo sé. Estemos bien atentos, ¿vale? De acuerdo. Bueno, tampoco es una estúpida película, ¿no? Las películas, pues oye, tienen su trabajo y su esfuerzo. Por el callejón. Ah, es ese puto camión. No pasa nada. Agacha la camisa. Tiene. No. Siete. Diez, diez. Diez. Sigue. No sé, veinte. Prueba con veinticinco. Una mierda. Te lo juro. ¿Tienes veinticinco latas de bacon? Bueno, veinticuatro. Nadie veinticinco latas de bacon. Una taquilla militar en el hotel. El otro día nos la encontramos... Bueno, pues aquí hay peña. ...justo por la mitad. ¿Y sigue bueno? ¿Cuándo harás más? ¿Por qué? ¿Tú qué crees? Quiero un poco. Sí, claro. ¿Ya has encontrado algo ya, tío? ¡Por Dios! ¡Me ha asombrado! ¡Dios! ¿Hay alguien? No, no hay nadie. ¡Ahí! ¡Está aquí el rojo! ¡Joder! ¡No me ha dado tiempo! ¡No me ha dado tiempo, leches! ¿Con qué coño nos están disparando? Pues no lo sé. Parece una torreta militar. ¡Agáchate! Madre mía. ¡Qué barbaridad! Pues no lo sé, porque me estaban matando también. ¡Eli, cúbreme! Vale. ¡No, se están disparando con eso de ahí! Nos están esperando, sí. No sé si dar la vuelta por el otro lado. Porque por aquí está justo apuntando, ¿no? Mal asunto. A ver si podemos escabullirnos un poco. Un poquito no estaría mal, la verdad. Es que me van a pillar de lleno. Me van a pillar de lleno. No me gusta nada esto. Me van a pillar de lleno. ¡Madre mía! ¡Más de izquierda! ¡Hala! ¡Ah, ahí hay uno! ¡Está allí, Eli! ¡Ah, ahí hay uno, desde luego! Así me lo puedo quitar del medio. ¡Vámonos! ¡Está aquí dentro! Venga, toma la cabecita, un poco ¡Mierda! Bueno, los tiene pillados aquí, ¿eh? Los tiene que salir corriendo para allá No, pero por ahí no voy a ninguna parte ¡Dios! Ahí hay otro Pues estoy casi sin munición, ¿eh? Oye, está girando por saco, ¿qué va? Yo no tengo el fusil, ¿no? No sé a dónde ha apuntado A dónde ha disparado, chico ¡Ah! Es que está ahí ese, joder No tengo... ¡Vigila! ¡Ah! No tengo de fusil Es que hago la pistola, no sé si la voy a dar ¡Por ahí! ¡Ah! ¡Ah, vaya! Me podrías cubrir, Eli Podrías pegarle un tiro ¡Ah, gracias! Dos de escopeta Vale Es que la escopeta la tengo que pillar ahí Haz una cosa Dale Es que aquí estoy fatal situado Pero fatal Vale, bien ¡Poño! ¡Poño! Narices Que no me ha dejado coger la munición ¿What? Que no me ha dejado coger la munición siquiera Está ahí, madre mía No me ha dejado coger la munición Nada Madre mía Que salvajada el bicho ese De verdad Como una especie de minitanque Algo así Una especie de minitanque Y es que, madre mía Vamos a salir por la ventana aquella No sé dónde estaba aquí, ¿no? Sí, pero es que nos va a pillar Se carga Vale, bien Madre mía, ¿eh? Es duro, ¿eh? Sobre todo eso Que la munición empieza a escasear muchísimo Empieza a escasear una barbaridad la munición ¿Me puedo fabricar algo más? Aunque sea, sí Vale, no lo puedo llevar Eh, sácame el revólver, anda Sí Eh, mira, aquí hay más Algo más por aquí No, ¿verdad? Vamos a tener que ir por aquí Sí Sí ¡Ay, madre! Estamos bien No pueden vernos Menos mal Por tu bien, sí ¡Dios, mierda! ¿Pero qué? ¡Joel! ¡Espera, espera! ¡Joel, para! Mira Déjalo en paz Cala, hijo Estate tranquilo Está bien No son de los malos Baja el arma Tío, pegas fuerte Es porque intentaba matarte Claro Yo también pensé que eras uno de ellos Entonces te vi Si no te has dado cuenta No cuidan de niños Esto es supervivencia Está sangrando No es nada Soy Henry Este es Sam Pues encantado Creo que te llamas Joel Eli ¿Cuántos sois? Todos han muerto Eh, no lo sabemos Éramos unos cuantos Y a alguien se le ocurrió la genial idea De entrar en la ciudad Buscar suministros Esos cabrones Nos cogieron desprevenidos Nos separaron Ahora solo queremos salir De este sitio de mierda Podemos ayudarnos Eli ¿Cuántos más mejor y eso? Tiene razón Podemos ayudarnos Tenemos un escondite Cerca de aquí Es más seguro Charlar allí Tiene buena pinta, ¿no? Por aquí Tiene muy buena pinta Desde luego Perdón por el lío Con las armas Bueno No pasa nada Seguramente yo hubiese hecho lo mismo Es lo que tiene Vengo de Hartford ¿En serio? Sabéis que yo voy a dar una vuelta A ver si veo algo Que hay una receta Radio mejorado En las bombas Encendíarias ¿Vale? Vale El más amplio Nos dan ahí mejoras Y tal Hay que receta mejoras ¿No? Vale ¿Algo más por aquí? Vamos Ok Parece que lo hice con Rintintintín ¿No? No sé Está Usada Muy bien Desde luego Sí Munición Viene de Perlas Hay algo por aquí Algo más por aquí Cógelo Deja de pasar Eli Que siempre me hacen lo mismo Ok Siempre me hacen lo mismo Mira Hay otro cómic De estos Eli Creo que he encontrado Otro de los cómics Que estabas leyendo Lo leeré más tarde Vale Pues vamos No sé si aquí Aquí habrá algo Por aquí Sí Sí hay cosas Sí Yo me quería ir tal cual ¿Cuántas tenemos ya? Por cierto Salón máxima Ok A saco Pues ahora Te sigo No sé si iba a correr Rintintín Pero bueno Esperad Silencio todos Fuera de las ventanas Madre mía La taqueta esta Sí Tiene una especie De tanque ¿Verdad? Por camión ¿No? Por camión Sam ¿Qué haces? Nada Deja eso Juguete Pero deja que se lo lleve Hombre ¿Qué regla tenemos sobre esto? No pesa nada ¿La regla? ¿Cuál es? Solo llevamos lo necesario Eso es Venga vamos Demasiado estricto Es un niño Jolines Está lejos el sitio Estamos cerca Muy cerca Bien Me alegro Es aquí donde quieres ir ¿Estoy preparado? Sí Ok El otro se vea justo a la vuelta Digo, era un buen momento ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué hay otro ahí? Es que son tres Es que son tres Otra opción, gastar una de estas Buenísimo Nada, no ha pasado nada Estamos Bien, bien No está mal, viejo ¿Cómo que viejo? Venga, subamos a esta camioneta Vale, vamos a subir Bueno, sácame mejor esto Ahí estamos No nos vamos tumbando Ores, si no A ver, ¿dónde está el refugio? ¿Y el otro? No tienen balas No tienen Vale ¿Qué es esto? Ah, ok Lucas Ríos Uno de los luciérnagas ¿Ok? A ver si hay algo por aquí Que no parece Dime ¿Cuántos años tienes? ¿Yo? Catorce ¿Cuántos tienes? Ah, los mismos Ah, tienes catorce ¿Catorce? Sí, señor Exacto Sí Muy bien Claro Estamos ya en el refugio Hemos llegado al sitio que decía Aquí estamos Ahí estamos Ahora sí Bienvenidos a mi oficina Gracias ¿Cuánto tiempo lleváis escondidos? Unos días Encontramos algo de comida Ven Qué bien Arándanos Oh, qué ricos ¿Tú quieres? No Eh, tío Tranqui Estamos a salvo ¿Y por qué seguís aquí? Estábamos esperando la oportunidad ¿Y? Mira Mira esto Mira esos hijos de puta Se congregan ahí abajo todos los días Vigilando el puto puente Cuando cae la noche Se quedan unos pocos Tras el ocaso Es el momento Cuando no queden muchos Nos vamos en silencio Podría funcionar Funcionará 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 fijo Vaya Vale, ¿lista? ¡Ay! ¿Te ha dolido? No es nada fácil, ¿eh? No veía sonreír así al chico A ella no parece preocuparle esto ¿A dónde ibais? Oímos que los luciérnagas tienen una base hacia el oeste Vamos a unirnos a ellos Sí ¿Te hace gracia? Solo es que parece que mucha gente ha puesto sus esperanzas en los luciérnagas Sí, tal vez tengan un motivo Así que no sabes dónde están Pero lo vas a arrastrar por medio país para encontrarlos Te diré algo ¿Y si yo me preocupo de mi hermano y tú de tu chica? Calma También buscamos a los luciérnagas Estamos aquí Esa es una estación de radio militar abandonada a las afueras Cualquier superviviente de nuestro grupo se debería encontrar con nosotros allí mañana Si tú y tu cría queréis uniros Lo haremos esta noche Será mejor que descansemos Dice que es hora de irnos Va a ser todo muy rápido, ¿vale? Así que pase lo que pase Siempre juntos Juntos Siempre juntos Entendido Bien, bien Bueno ¿Listos? Sí Vale ¿Lo habías intentado antes? Pues sí Me tranquiliza Tranquilo, abuelo Solo espero que sepas el camino Muy bien Nosotros lo vamos a dejar aquí Yo no tengo más tiempo por hoy ¿De acuerdo? Pues si os ha gustado hay un buen like Se agradecería Si no estáis suscritos al canal Suscribiros sin miedo Hombre, activando la campanita Para que lleguen todas las notificaciones Un fuerte abrazo Tened cuidado con la tanqueta Que madre mía Que tortazo os mete Y nos vemos Hasta luego Ope ¡Suscríbete!